Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Los presidentes de México han guiado bien o mal al país durante los periodos que les correspondieron. Muchos, si no todos de ellos, además de sus funciones de gobierno, protagonizaron además diversas anécdotas, decisiones difíciles, chismes, algunos de los cuales parecieran graciosos, otros perversos, durante su mandato, y de las cuales poco o nada conocemos. En un video anterior, les presenté una primera parte de estas vivencias y curiosidades. Hoy les traigo la segunda parte de esta entrega. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de presentarles datos, anécdotas, chismes y diretes de los mandatarios mexicanos. Segunda parte. Número 26. Adolfo Ruiz Cortines era tan supersticioso que siempre cargaba con una vara de madera por aquello de tocar madera, y además permitió que solamente 13 pasajeros viajaran en el avión presidencial. Número 27. Anastasio Bustamante, su última voluntad fue que su corazón reposara junto a los restos de Turbide, pues decía que su corazón pertenecía a él, supuestamente porque lo admiraba. Ajá, a lo mejor de retiradito. Quizá por eso mandó a asesinar a Vicente Guerrero, uno de los causantes de la calle de Turbide, pagando 50 mil pesos oro a un pirata genovés. Número 28. La única mujer que ejerció el poder de facto fue la emperatriz y princesa belga Carlota. Número 29. El líder italiano Benito Mussolini fue llamado así porque su padre admiraba a Benito Juárez. Número 30. Vicente Fox, durante la visita a una escuela rural y para hacerse el simpático, levantó la mano para pedir permiso para ir al baño. Pero la sorpresa es que esa escuela no contaba con baños, así que rodeado del estado mayor presidencial tuvo que hacer sus necesidades junto a un río cercano. Número 31. La madre del presidente Enrique Peña Nieto aplicaba generosas porciones de jugo de limón al cabello del presidente para que el peinado le quedara impecable. No imaginaba cuál famoso sería ese copete. Número 32. El nombre presidencial más común ha sido Manuel. Seis presidentes han llevado ese nombre. Número 33. Frase. Sí, dije que el PRI masacraba, desapareció opositores y hacía fraudes electorales. Pero lo dije con admiración, Felipe Calderón Hinojosa. Número 34. Yo la maté de un balazo, soy un héroe. Esto dijo Carlos Salinas de Gortari cuando tenía 4 años de edad al matar de un tiro a una sirviente de 12 años llamada Manuela. Número 35. Frase. Salinas de Gortari consiguió de manera indebida contratos de Pemex y se robó la mitad de la partida secreta. Dijo en entrevista a Miguel de la Madrid Hurtado. Horas después se retractaría, arguyendo que su estado de salud y su avanzada edad habían afectado sus respuestas, quizá haciéndolas más honestas. Número 36. Luis Echeverría Álvarez, el auténtico responsable y que dio la orden para la represión estudiantil de 1968, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, o algo así como poner a un lobo a cuidar un gallinero. Número 37. En 1895, José Luis Fox, el abuelo de Vicente Fox, emigró de Cincinnati, Ohio, a México, a lomo de caballo, en busca de trabajo y sin un centavo en la bolsa. Los villistas se enojaban con él porque cada 4 de julio izaba la bandera de los Estados Unidos en su rancho. Número 38. El 5 de mayo de 1862, Benito Juárez siguió, en vivo y en directo, la transmisión de la batalla de Puebla desde el Palacio Nacional. El primer telegrama se recibió a las 9.30 de la mañana y el último anunciando el desenlace a las 5.49 de la tarde. Número 39. Hablando de vivo y en directo, muchos se ha hablado de que Miguel de la Madera Hurtado le afectó mucho el terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México, pero el por qué le afectó nunca se habla bien de ello. Muchos asumen por obvias razones que fue el evento mismo, pero no es así. El mandatario colimense tomó una de las decisiones más difíciles y quizá una de las peores de su mandato. Se dice que ordenó llevar los cuerpos sin vida de las víctimas del sismo y cremarlos en masa en la refinería del 18 de marzo de Azcapotzalco, con el fin de ocultar el número real de las víctimas del sismo. La refinería fue cerrada precisamente el 18 de marzo, pero de 1991 y recientemente convertida en un parque público. Miguel de la Madrid se llevó a la tumba el peso de esa terrible decisión. Número 40. En el siglo XIX, el peso no equivalía a 100 centavos, sino a 8 reales. Maximiliano de Habsburgo introdujo el sistema monetario decimal. Número 41. Enrique Peña Nieto es fan del grupo musical ABA. Le encanta el hablado de Mamey y es aficionado del equipo de fútbol América. Los siguientes tres no son presidentes de la república, pero aspiran a ella, y uno de ellos ocupará la silla presidencial. Quizá te interese saber algunas cosas de ellos. Número 42. El candidato del partido azul, Ricardo Anaya, es practicante de yoga. Número 43. El candidato de Morena, López Obrador, es aficionado al béisbol. Número 44. El candidato institucional, José Antonio Meade, es aficionado a los videojuegos. Número 45. Se cuenta que siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines, al celebrar el cumpleaños de su esposa, le regalaron un carro último modelo. Lo último en tecnología era un Cadillac, y el presidente comentó, hace muchos años que mi esposa cumple años, y nunca se acordaron de ella. Hasta ahora que soy presidente. Mira nomás. Pueden llevárselo, porque no puedo prometer nada a cambio de este regalo. Número 46. Se cuenta que López Mateos le dijo a Díaz Ordaz. En México, el presidente tiene todas las dichas, salvo dos desgracias. Una de ellas, es que todos te dicen que eres un dios. La otra, es que terminan convenciéndote de ello. Número 47. Hace más de 100 años, decía Porfirio Díaz. La razón por la que le va mejor a Estados Unidos, es que una vez que alguien gana la presidencia, el pueblo y los políticos se le unen para trabajar por la nación. En cambio, en México, en cuanto alguien tome el poder, todos, enemigos y antiguos amigos, se ponen en su contra. Número 48. Siendo presidente de la República, Luz Echeverría Álvarez, nombró al secretario de Educación al ingeniero Víctor Bravo. Eran grandes amigos. Echeverría era capaz de cesar a cualquier funcionario por alguna causa o sin ella. En cierta ocasión, lo acompañaba a Don Víctor en una gira, donde sin dar aviso alguno, cesó de un momento a otro a un secretario. Don Víctor le dijo, Yo por eso traigo siempre conmigo mi carta de renuncia. El presidente lo miró y le dijo, Dámela. Turbado, el ingeniero Bravo con su inteligencia inata y sabiendo lo que sucedería, le contestó, Ah, fíjate que me cambié de traje y la dejé en mi otro saco. Y así siguió como secretario. 49. Alfonso Martínez Domínguez, siendo gobernador de Nuevo León, en 1982 mandó a construir una estatua del presidente José López Portillo, de charro y montado en su caballo. La gente del pueblo decía que con esa escultura se daba evidencia del milagro de San Bruno. ¿Cuál era ese milagro? Pues eran dos animales en uno. En 1995 la estatua fue removida y terminó relegada al interperie en un almacén gubernamental. 50. Adolfo López Mateos, en ocasiones, durante las noches, se escabullía de los pinos, incógnito, para pasear por la Ciudad de México, solo, sin escolta. Su mayor placer durante esas escapadas, que seguramente volvieron loco a todo el Estado Mayor Presidencial, era ir a comer tacos. Pues parece que nadie se escapa al poder del taco, ni siquiera los presidentes. México es una nación rica en historia, tradiciones y cultura. El papel de los primeros mandatarios ha sido esencial para el desarrollo de la nación. El papel del presidente es el máximo puesto político de un país. Además de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el guardián de la economía del país, el máximo representante del pueblo en México ante el mundo, y sobre todas las cosas, el guardián del bienestar del pueblo. Esto, por supuesto, es en teoría, pues en la práctica, se habló en contadas ocasiones, parece no ser así. Existen ciertos requisitos para ejercer este puesto, los cuales están plasmados en la Carta Magna de 1917, tales como ser mexicano de nacimiento, tener 35 años de edad en el momento de las elecciones, no tener alguna discapacidad, que pudiera poner en peligro al país, etc. Requisitos que todos los candidatos buscan cumplir. Pero parece que los que aspiran a este puesto, olvidan el rol para que son elegidos cuando llegan al poder. Tratando de verse siempre ocupados, siempre trabajando, siempre con su agenda llena, en mítines, en reuniones, en giras de trabajo, inaugurando eventos, puentes, obras y dando discursos donde quiera que vayan, con promesas que difícilmente cumplen. Eso no es ser presidente. Ser presidente no es estar ocupado pero improductivo. Ser presidente no es trabajar horas y horas pero sin obtener resultados. Ser presidente no es estar todo el año de gira y sin vacaciones, pues ello no es señal de fortaleza, sino de debilidad. Un auténtico presidente no necesita de gastos millonarios en publicidad para mostrarnos los supuestos logros de sus administraciones, con modernas carreteras que luego se hunden, inaugurar hospitales que cuentan con equipo funcional y baños limpios solamente el día de su inauguración. Eso no es ser presidente. Ser presidente es trabajar quizá un poco más callado, pero con sus prioridades, tiempo y energía dirigidos a un objetivo, el cual siempre debe ser mejorar la vida de quien los colocó ahí. Las obras que realice para el bien del pueblo hablarán por sí mismas. El pueblo se percatará de ello, cuando por ejemplo, al ir a comprar la canasta básica, se note que el precio de la misma no se ha elevado ya por mucho tiempo, cuando notemos que podemos ir a cualquier parte y a cualquier hora sin temor a ser víctimas de un crimen, cuando una lluvia no inunde nuestras colonias y casas, cuando no tengamos miedo de ver una patrulla o soldados pasar por las calles, cuando asistamos a los servicios médicos y recuperemos la salud y no solo nos den paracetamol o el opio disfrazado con el nombre de tramadol, cuando veamos a un político entregar su administración sin ser milagrosamente millonario al finalizar esta, o tener a dos o tres generaciones de su familia laborando en ella, como si fueran miembros de la realeza. Cuando nuestros hijos puedan jugar nuevamente en las calles sin temor a que nada malo les pase. Cuando podamos viajar por todo el mundo y no solo nos conozcan por los mariachis, el tequila, las pirámides o nuestro mal comportamiento durante eventos deportivos mundiales, sino que nos vean con admiración y respeto, no por ser una nación de riquezas materiales, sino por ser un territorio de gente que trabaja para el bien del uno por el otro. Eso nos abrirá más puertas que todos los tratados que podamos firmar. Pero siendo justos, un solo hombre no puede hacerlo solo, pues a pesar de su gran poder material, es tan solo un ser humano, y más se apuesta únicamente por un bienestar económico, material y ciertamente pasajero, si solo hace esto, siempre fracasará. Pero si puede iniciar una reacción en cadena, si se eleva más allá, al terreno de lo invisible, de lo supuestamente inmaterial, motivando, moviendo ese espíritu, a ese poder interno milenario que llevamos todos y cada uno de los mexicanos, ese espíritu que nos ha hecho librar batallas que parecían perdidas, ese espíritu que nos hace despertar todos los días y seguir adelante, ese espíritu que se muestra en los momentos más difíciles como nación. Si llegara un presidente que a través de su ejemplo de vida, de respeto, de honradez, de honor y servicio, obedeciendo no a los intereses de algún grupo político o presión del exterior, sino a los de la nación, que pueda lograr, no con palabras, sino con el ejemplo, encender con su chispa el fuego interno que los mexicanos poseen, logrando comenzar a caminar juntos como uno solo, en ese momento habrá dejado de ser tan solo un presidente y se convertiría en el ERE más grande de la historia de México, pues habrá iniciado una reacción en cadena, una explosión de energía de 130 millones de soles, 130 millones de mexicanos, y esa es la auténtica fuerza inagotable, imparable de una nación. Gracias por tomarse su valiosísimo tiempo para ver esta sencilla, final y segunda parte. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación y la compartan con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. También no olviden echarle un vistazo a mis redes sociales, así como a la nueva página yolocamotes.com. Aún estoy trabajando en ella, pero ya está en línea. Pues todo esto, y a pesar de las censuras, yo continuaré trayéndoles las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de habla hispana con los que tenemos un origen en común. Muchísimas gracias.